¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a disfrutar de los fails y momentos más graciosos de esta IEM de Colón. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos ha deparado la IEM de Colón. Balls reventando a Fallen. No pasa nada compañero. Fallen, no te enfades. Pero aquí vamos a ver cómo a Balls se les... ¡Ah, porque murió! Bueno, a ver. Vale. No es tanto la culpa, ¿no? Coño, si le han tirado una granada en la boca a Fallen, lo siento mucho. Pero es lo que hay. ¿Qué puede hacer? Hay Speedy. Te va a querer acuchillar. Trigger Discipline para coger la bomba. Perfecto. Está buscando a más gente. Y aquí se va a encontrar a Dupree. Y por lo tanto no se puede hacer la ronda. Parece un fail. Pero era lo que tenía que hacer. Eso sí. Parece ser que este jugador de ENCE no ha acabado el partido muy contento. No se esperaría perder contra G2. Aunque luego G2, por desgracia, no tuvo la mejor de las series. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Me he perdido algo? Vale. ¡Hostias! ¿Cómo llega? Hay un cadáver. Bueno, o sea, sensacional. Diez puntos, como dice el comentarista. Sensacional. Va. Uy, simple. La cara de simple. Qué bien ahí, tú. Qué bien. Ay, perfecto. ¿En qué momento? ¿Por qué disparas? Si no te había disparado. O sea, de la nada, supongo que habrá a ti me ha diciendo, sale aquí. Y la ha liado. Ay, Magis, por favor. Ay, vuelve a matarle. Bueno, ya. Eres un sacrificio. Lo siento mucho, compañero. Bueno, Magis está 80 de vida. Está bien. Ay, simple. Te van a acuchillar, Rez. Te van a acuchillar. ¡Taca, taca! Ahí lo tenemos. Eso es mucho dinero para la siguiente ronda. Mucho, mucho, mucho. 1500, si no me equivoco. Bueno, Kicker que ha matado a Fleet. Nada, what the fuck. No, Fleet le mata. Ay, le mata después Kicker. Pero Kicker, compañero. Seguimos, chicos y chicas. Perfecto, quedándose sin balas. Pero aposta, chavales, aposta. Buen salto, eh. Buen salto, porque a lo mejor gracias a ella ha fallado la segunda bala de Digger que lo hubiera sentenciado. Ay, que están los dos cegados. Que están los dos cegados. En el último mapa, eh. Aquí se la prometía Navi, felices. En el 5-0. Pero luego se le torció. ¡Volvemos a Dustos! Vamos a ver. Oye, Rez. Soplando. Soplando. Pero como... ¡Ooooh! Qué putada, tío. Qué putada, cabrón. Empiezan los wallbang. Está viendo el cañón. No puede hacer nada. Eh, cuidado que te acuchillan. Cuidado que te acuchillan. Oh, Bill. Bill le mató. Le tenía que dar una balita. Para permitir el cuchillazo. Podría haber sido dinero importante. Pero tranquilo que ganaron Navi. Pero, carián, tío. ¿Cómo sales así? A ver, Carrikan, ¿qué hace? Menuda mirada tiene. Lástima que tenga novia, chicos. Había una piba que todo el rato levantaba carteles intentándose ligar a los de Face, eh. Primero fue por Robbs. Luego se fue por Carrikan. Luego no sé si por alguno más. Ay, que se está sin balas. Pero qué vacilada es esa, cabrón. Eh, Dupri. Para los que digan desaparecer. Qué bueno, eh. Vale, Brolan. Torcy. Uy, 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 uy. La cuchilla. La cuchilla. Qué buena el Torcy. Está buen nivel Torcy, eh. Vamos a Spore. Está buen nivel. Gracias por el tema. Ahí, 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 ahí Le mata el monotón, tío ¿Era suyo? Me perdió Esa parte No la he visto A ver Le está viendo, ¿no? O sea que si saltas ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Bimas? ¿Qué está haciendo Bimas? Ha tenido que pasar algo con su monitor Y lo estará viendo por otro monitor Míralo, míralo ¿Qué mierda le ha pasado, tío? A Bimas A Bimas, se está flipando Está jugando al Tetris Como ahí tenéis el comentarista, tío Vaya putada, eh Menuda putada, tío El tío que tendría aquí Maus Este loco Porque les han metido la bonus, básicamente Vaya lástima, tío La ronda aquí yo A ver Le ha disparado o le ha petado en el aire A ver Hostias Le ha dado en toda la boca el molotov, eh ¿Siempre no lo ha visto a ese? No lo ha visto, no lo ha visto Vale, Sony cargándose a perfecto Bueno, a ver Perfecto Ahí tenía jamoricio, sí La vacilada de Kiker, qué buena, tío Qué bien Qué bien Qué bien, tío Quería pegar un puñetazo inormal, eh Bueno, Ipex haciendo de Ipex, como siempre Vamos a seguir ahora con Movistar contra Liquid Aquí tenemos a la gallina Que parece que es un pajus Dejaros ahí con mi AWP Let's go Quiero eso ¿De dónde la ha sacado? No, 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 no No, 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 David No No ha hecho nada No ha hecho nada, ¿no? Vale Eso no se hace El público por eso Para eso nos remontaron el inferno A ver esa fiesta Hoy Magix A ver Adivina lo que se viene Cortesito CR7, compañero Cortesito CR7 Ni se ríe el cabrón, eh Ooooooooooooy Roooss Paniqueado, tío Bueno, Sikson Veía el cañón del arma, ¿no? Uy, la Zeus Bien Bueno, ya conocemos a Furia, ¿no? Quiero ver cómo salta Gleif de la silla, tío Voy a ver el Elyge A ver el Elyge Se agacha Elyge Estivando las balas A todos nos ha pasado La cosa como son Vale Dime que no explota esto Ah, bueno, pero ¿Qué está pasando en este evento? Que se matan todos entre todos Vale, bien Simple, comienza hacia adelante Y Frozen Se saca de él Pero Frozen no puede salir de la silla Él todavía está en una posición muy difícil Ay, no me joda Frozen No así, no, cabrón O en la Zeus El viernes O sea, por cierto El domingo, perdonad Vais a ver Las mejores ambiciones De los stickers del décimo aniversario Y hay varios en la Zeus Muy, muy interesante Que tiene lo grabado el vídeo este domingo Uy, qué susto Se ha metido el Elyge Se ha acojonado Hay el Elyge Volando, eh Yo creo que ahí era el fail Volando el cadáver Y con este clip Vamos a despedir el vídeo Que va a ser Spinks quemándose Pero vamos Pues no No se quema El único que se ha salvado En todo el vídeo Del día de hoy Bueno, hay otro más A ver En la escalerita Uy, lia Se está reventado, eh Acaban con él Ahora sí que sí Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau! 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 Chau!